Un herido deja persecución en plena costera Miguel Alemán. Al parecer se trató de un intento de asalto. Jóvenes, primordial elemento en la construcción de un mundo mejor, asegura el jefe de la Oficina de la Presidencia de México al inaugurar el encuentro internacional hacia el 2030. Policías son emboscados en la sierra de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, un elemento muerto como saldo. A partir de ese momento iniciamos en vivo a través de Acapulco News. Conéctese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle y bueno, gracias, agradecerle el que nos regale hoy el favor de su atención después de que algunos días estuvimos teniendo algunos problemas de tipo técnico, pero ya estamos de regreso con las transmisiones en este espacio a través de Noticias Acapulco News, nuestro Facebook y a través de la señal del canal 11 de Yusa Telecom. Lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora en la que nos dará muchísimo gusto entregarle toda la información que se ha generado hasta este momento. Pues ya es jueves, casi estamos terminando la semana y hoy 6 de septiembre le recordamos que un día como hoy, pero del año de 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato, cuyo propósito principal era separar la iglesia y el Estado. En adelante, tras la proclamación de estas nuevas leyes, la iglesia no debería tomar parte en los asuntos del Estado. Además, un 6 de septiembre del año de 1919, la Asamblea Nacional de Austria autorizó la firma del Tratado de Versalles. Este es un documento de paz que puso punto final a la Primera Guerra Mundial. En él participaron más de medio centenar de países, entre los que se encontraban Francia, Reino Unido, Portugal, Cuba, Italia o lo que se conocía como el Imperio Alemán. Las negociaciones duraron alrededor de seis meses, entrando en vigor hasta enero del año 1920. Y también, y desafortunadamente, unas décadas más tarde de que se firmara este tratado de paz, en el año de 1941, la Alemania nazi obligaba a todos los judíos del territorio ocupado a vestir la famosa estrella de David. Este era el símbolo que representó las atrocidades cometidas durante los judíos en este periodo denominado el holocausto. Y con esto, pues, el recorrido en nuestras efemérides, el día, el día de hoy, bueno, pues, están de plácemes y de manteles largos quienes llevan el nombre de Cleto y Donaciano, así que muchísimas felicidades por su santo. Además, bueno, hoy hay otros nombres que seguramente también estarán festejando su día, así que muchísimas felicidades. Y vamos a empezar con la información que tenemos ya preparada para este día, haciendo este recuento de todo lo que ha sucedido desde hace algunas horas hasta este momento, con la información que nos entrega Cuadratin. Un policía muerto y cinco heridos es el saldo de un ataque en la Sierra de Guerrero, tras la irrupción de al menos 50 hombres armados en la comunidad La Laguna del municipio de Eduardo Neri, quienes rafaguearon vehículos y las fachadas de la comandancia de la policía y la comisaría. Los individuos también detuvieron seis autos en Xochipala y tras bajar a sus ocupantes, incendiaron los vehículos. Un joven que había sido privado de su libertad el martes en Zumpango apareció muerto y envuelto en bolsas en la alameda central de esa ciudad. En Chilapa, un hombre fue asesinado frente a la comandancia de la policía ministerial. En Acapulco, un hombre fue ultimado a tiros sobre la carretera de libramiento Paso Tezca y un taxista fue acribillado en la colonia Renacimiento, mientras que en la glorieta de la Diana, un conductor resultó herido de bala y chocó contra otros dos autos al evitar ser asaltado por dos presuntos delincuentes a bordo de una moto en plena avenida costera. Trabajadores sindicalizados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pararon labores y se plantaron afuera de las oficinas en Chilpancingo para exigir un incremento salarial del 9%, además del pago del bono del Día del Servidor Público y de estímulos pendientes de 2017 y 2018. Productores y transportistas bloquearon la avenida costera de Acapulco y tomaron el Palacio Federal para exigir la entrega de apoyos al campo, que fue suspendida por la veda electoral. En tanto, vecinos de la colonia Juan R. Escudero exigieron al alcalde Evodio Velásquez y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio reparar el drenaje, pues colapsó y ahora brotan aguas negras de las tuberías de agua potable. En este resumen de Cuadratín hubo una emboscada en los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri y de ello tiene todo el detalle de la información que se generó porque lamentablemente un elemento resultó muerto y cinco más heridos en esta emboscada. Salvador Bello, nuestro corresponsal en Chilpancingo tiene los detalles de esta información. También durante esta emboscada resultaron quemados alrededor de cinco vehículos oficiales en estos municipios en donde desafortunadamente se ha estado dando brotes de violencia en las últimas fechas. Y bueno, pues con todos los detalles que esta información están generando, me voy a enlazar con nuestro corresponsal Salvador Bello en la ciudad capital. Salvador, me da muchísimo gusto saludarte. Buenas tardes. Adelante con tu información, Salvador. Sí, pues comentarle que a las primeras horas de este miércoles un grupo armado de cuando menos 100 personas atacaron por tres frentes lo que es la comisaría y la comandancia de la policía rural en la comunidad de La Laguna, municipio de Eduardo Neri. Esta comunidad de que señala se encuentra en lo alto de la tierra de Guerrero. En el ataque un policía estatal acaritable perdió la vida y cinco policías rurales quedaron heridos. De acuerdo por la información de los lugareños, la balacera inició aproximadamente a las siete de la mañana y se prolongó aproximadamente por una hora. De manera simultánea, pues también en la comunidad de Sochipala, municipio de Eduardo Neri, otro grupo armado, pues prendieron fuego a cinco vehículos particulares y una urban del servicio público de la ruta Finos de Caballo-Chilpancingo. Las seis unidades pues quedaron atravesadas en la carretera federal impidiendo el ingreso del apoyo de las fuerzas policíacas para reforzar lo que es el área de la policía rural que fue atacada en este punto. Finalmente, pues al lugar llegaron policías federales quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias de ley en las que encontraron afuera de la comandancia de la laguna, tres vehículos particulares y tres patrullas de la policía rural destrozadas por los impactos de bala. Además, en las calles de la comunidad quedaron cientos de casquillos de armas largas de grueso calibre esparcidos. Finalmente, pues, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense aquí en la capital para hacerle las diligencias de ley y después que se ha entregado a sus familiares. Pues hay que señalar que este ambiente, estos actos de violencia pues han generado un ambiente de tensión ahí en la sierra que hasta hoy todavía pues están en incertidumbre y las urbans que pasan por esa ruta están tomando mejor por la comunidad de Chichihualco para evitar pues verse mezclados en este tipo de hechos violentos. Bueno, pues te agradezco este reporte Salvador, lamentables estos hechos y en un momento estaremos nuevamente en línea contigo para más información que se está generando allá en la ciudad capital. Y mire, más información que desafortunadamente le tenemos que dar a conocer. Este miércoles se registró una balacera en la costera Miguel Alemán, esto a la altura de la estatua de la Diana Cazadora. Esto fue entre personas armadas que viajaban en una moto y un automóvil particular dejando como saldo un herido quien minutos después fue auxiliado por personal de bomberos para llevarlo al hospital más cercano. A unos metros de la Diana se encontraba personal de la Marina Armada de México en la gasolinera quienes al escuchar los disparos y vieron a los agresores iniciaron una persecución que desafortunadamente no tuvo resultados positivos. La víctima fue identificada como Alejandro N. N. La zona se mantuvo acordonada durante varias horas después del incidente, mientras que el personal de la Fiscalía de Guerrero realizaban las diligencias correspondientes. Y en más hechos violentos, bueno, en aseguramientos que están haciendo elementos de la policía, la policía estatal acreditable aseguró en Acapulco un vehículo aparentemente del servicio público marca Volkswagen, blanco con rojo. Esto tras recibir un reporte de detonaciones de arma de fuego sobre el bulevar Vicente Guerrero en la colonia Zapata de aquí del puerto de Acapulco. Los disparos habían estado siendo realizados por dos masculinos a bordo del vehículo del servicio público. Elementos del primer batallón de la policía estatal acreditable se trasladaron al lugar y localizaron la unidad abandonada con las puertas abiertas tras realizar una revisión. Se observaron dos impactos de arma de fuego en la ventana derecha y se encontraron tres casquillos nueve milímetros en el tapete trasero del vehículo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Y esta madrugada el cuerpo de un hombre desmembrado fue abandonado en la avenida Ejido a la altura de la colonia Bellavista, también aquí en el puerto de Acapulco. La zona fue acordonada por los agentes policíacos quienes encontraron el cuerpo desmembrado dentro de bolsas plásticas, así como la cabeza de un hombre en una cubeta. En el lugar fue dejada una cartulina con un presunto mensaje que no fue dado a conocer. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para los trámites legales correspondientes. Y también un hombre fue asesinado a balazos en la calle Veracruz y calle Zacatecas, esto en la colonia Nicolás Bravo, de referencia, bueno, pues es la que se encuentra atrás del reclusorio y cerca de la colonia Radio Coco. La policía acudió al lugar después de una llamada de emergencia al teléfono 911, donde reportaron varias detonaciones de arma de fuego, así como un hombre herido. La víctima se encuentra en calidad de desconocido. La zona también fue acordonada por la policía, mientras que el personal de la Fiscalía Guerrero realizaba las diligencias correspondientes y después trasladaron el cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense, donde le practicarán la necropsia de ley. Y este jueves por la madrugada, lamentablemente, murió un hombre que fue herido a balazos en la carretera Acapulco, México, en la colonia Pasolimonero. Minutos después de ser baleado, la víctima caminó pidiendo auxilio y llegando hasta la terminal de Acabus de la colonia Moctezuma, desde donde una ambulancia de bomberos lo trasladó para su atención médica al hospital de El Quemado. Más tarde, murió a causa de las heridas de bala que había sufrido. La víctima fue identificada como Vladimir N., de 21 años de edad, y este jueves su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense, donde también se le realizará la necropsia de ley. Mire, con esta información me voy a nuestra primera pausa, lo invito a que se quede con nosotros, no sin antes recordarle que tenemos un número que ponemos a su disposición, por si usted nos quiere hacer llegar algún reporte, alguna situación que esté usted observando cerca del lugar en donde usted vive, y nos quiere hacer llegar ya sea sus fotografías o videos, bueno, tenemos este número a su entera disposición, es el 74 42 53 23 38, ahí estaremos muy atentos de todo lo que usted nos haga llegar, incluso sus comentarios. Nos vamos ahora sí a una pausa, lo invito a que se quede con nosotros, regresamos con más información aquí en vivo. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juan José Belmonte y estamos en vivo. Con la solidez que nos da la experiencia y la velocidad de las redes sociales, Acapulco News crece y ahora te traemos las noticias en vivo. Con Juan José Belmonte de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, en nuestra página de Facebook Acapulco News y el canal 11 de Yusa Telecom. Ahora Acapulco News. Esto fue en vivo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos a través de la señal de nuestro Facebook en Noticias Acapulco News y también a través de la señal del canal 11 de Yusa Telecom. En más información, durante una gira de trabajo en la Costa Grande realizada por el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, se dio el banderazo de inicio de la pavimentación del camino Petatlán-San Valentín. El mandatario estatal indicó la importancia de que las autoridades salientes de los 81 municipios se coordinen con los alcaldes que resultaron electos el 1 de julio y que próximamente tomarán protesta. Añadió que esta obra carretera tendrá una longitud en su primera etapa de 4 kilómetros y una inversión de alrededor de 25 millones de pesos, con el objetivo de generar más turismo en esta zona de la Costa Grande. También, mientras Benito Juárez, también que continuaron estas obras, se terminó el puente vehicular del Arenal de Álvarez. En Atoyac de Álvarez se están modernizando la carretera San Vicente Benítez y San Vicente de Jesús y la realización de la carretera de la Comunidad de la Vainilla. También la carretera de Atoyac a la Comunidad de Pie de la Cuesta, que consta de 28 kilómetros de longitud, entre otros más que se están llevando a cabo en municipios como la Unión de Montes de Oca y Tecpan de Galeana, para detonar el desarrollo hacia la Costa Grande. Y también, bueno, en más información y en eventos que se realizaron aquí en el puerto de Acapulco, junto con Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Javier García Bejos, subsecretario de Cedesol, y Máximo Quintana, director del INJUVE, además de Nicky Frazer, quien es embajadora joven de la Organización de las Naciones Unidas, el gobernador del estado, Héctor Azudillo Flores, inauguró el Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030, aquí en el puerto de Acapulco. Son 350 jóvenes de 28 países quienes se dan cita aquí y los jóvenes escucharon al jefe de la Oficina de la Presidencia reconocer su importancia en temas torales para el desarrollo del país. Él así se los mencionó. Prácticamente todos los que hoy tienen 18 años, o un poquito más, o un poquito menos, van a pasar toda su juventud junto con la agenda 2030. Cuando lleguemos a 2030, pues algunos de los serán jóvenes, pero seguro habrán dejado una muy importante huella de ese paso por la agenda. Este encuentro, donde se revisa la Agenda 2030, busca construir propuestas de acciones para alcanzar los objetivos de desarrollo social de la agenda de ese año, incluyendo como eje rector la perspectiva de la juventud. Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 toma en cuenta la diversidad de contextos regionales y nacionales de los jóvenes, un grupo poblacional que juegan un papel primordial como agentes de desarrollo y así lo reconoció el director del Instituto de la Juventud en el Estado. Es un gran honor recibirlos en este Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030 Innovación para la Transformación. Durante los próximos días tendremos conversaciones, tendremos experiencias y conocimientos sobre la propia agenda, el plan más audaz y ambicioso de la comunidad internacional. Escucharemos y celebraremos historias innovadoras de transformación, trabajaremos juntos para impulsar una visión donde el mundo sea mejor. Y mire, justamente para darle ese apoyo que los jóvenes requieren para desarrollar sus talentos es que se entregó un apoyo a jóvenes deportistas y para los detalles de esta información me da gusto saludar a nuestra reportera Gaby Arismendi. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú tienes todo el detalle de esta información. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los saludo cordialmente y como lo comentas Héctor Astudillo Flores este miércoles se reunió con jóvenes integrantes del Club Panteras Chilpancingo a quienes les refrendó su compromiso de seguir impulsando el deporte en la entidad. Estos jóvenes fueron seleccionados para formar parte de la Liga Nacional de Clubes Amateur de Básquetbol y pues viajarán a España para competir representando a nuestro país. El mandatario estatal manifestó su disposición y respaldo para apoyar a quienes son un ejemplo para la juventud guerrerense y por supuesto les reiteró que cuentan siempre con el apoyo del Ejecutivo Estatal. Y bueno, esta es toda la información. Isabel, volvemos contigo al estudio. Gracias, Gaby. Pues qué bueno que recibieron este apoyo y ojalá que nos representen muy bien allá en España donde estarán en actividades deportivas. Y mire, este miércoles la Secretaría de Protección Civil Guerrero emitió un aviso preventivo a las autoridades de los municipios costeros y la población que habita cerca de las zonas de playa. Esto para que extremen medidas de precaución ante la llegada de un nuevo evento de mar de fondo que podría favorecer olas hasta de dos metros y medio de altura. El evento ocasiona la elevación del nivel del mar, la reducción de la zona de playas y la manifestación de marejadas en forma recurrente, así como la presencia de corrientes de arrastre que pudieran resultar muy peligrosas si la gente camina a las orillas de la playa. Por lo que se recomienda a la población costera mantenerse informados de los boletines que emita la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Marina Armada de México a través de los medios de comunicación y, bueno, obviamente mantener las precauciones necesarias. Y ahora me voy a enlazar vía telefónica también con nuestro reportero Alejandro Alarcón porque se está dando atención justamente por parte de la Secretaría de Protección Civil del Estado a damnificados por las lluvias que se han presentado recientemente en el municipio de Cocula. Hola, Alejandro, tú tienes la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Te saludo con mucho gusto. Así como tú lo mencionas, elementos de la Secretaría de Protección Civil Estatal atendieron a habitantes que resultaron afectados por el desbordamiento del río en el municipio de Cocula. Por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, se atendió a la emergencia y se procedió a evacuar a las familias a fin de resguardar su integridad física. Debido a la precipitación pluvial, se desbordó el río de Cocula a la altura de la colonia Centro y San Francisco, causando inundación en las calles y un preliminar de 20 viviendas inundadas. Como medida preventiva, las familias afectadas fueron trasladadas a otro domicilio para pasar la noche. Durante la tarde y transcurso de la noche del día de ayer, se registraron tormentas locales y lluvias fuertes en la región de Costa Chica, además lluvias de moderadas a fuertes en las regiones de Costa Grande, Acapulco, La Montaña, Norte y Centro. Mientras que en la región Tierra Caliente se reportó lluvia ligera como parte del saldo preliminar de afectaciones, se reportó que en Tecpan de Galeana una camioneta repartidora de la empresa Gamesa fue arrastrada a algunos metros al tratar de cruzar el río Corinto, rumbo a la sierra del referido municipio, logrando rescatar ileso al conductor. Es toda la información, Isabel. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todos los reportes que emita Protección Civil, porque bueno, por estas lluvias hay que mantener precauciones extremas. Y mire, justamente en la región de la montaña de Guerrero se está reportando un derrumbe sobre la carretera Tlapa Marquelia, en donde justo por este derrumbe de arena no hay paso en la carretera, aproximadamente en un tramo de 100 metros a la altura del Cerro de Santiago, esto en el municipio de Malinaltepec. Estaremos muy atentos de continuar con la información, ya se está trabajando en la zona para liberar la vialidad y esperemos que pronto podamos informarle que el camino ya quedó abierto a la circulación. Y el día de hoy, esta mañana, el gobernador del estado, Héctor Azudillo Flores, tuvo actividad aquí en el puerto de Acapulco. Para los detalles de los trabajos que se realizaron este día, bueno, pues me enlazo telefónicamente con el titular de este espacio, Juan José Belmonte Torres, porque tú nos tienes toda la información, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? Buenas tardes. Pues así es, esta mañana estuvo el gobernador Héctor Azudillo Flores en Playa Manzanillo, en donde entregó apoyos a programas de empleo temporal. En esta entrega de apoyos, que se llevó a cabo precisamente en Playa Manzanillo, que como tú recordarás, desde hace tiempo se está intentando acabar de remodelar, pero bueno, ha sido muy complicado. Primero, ha habido varias jornadas para sacar toneladas de basura, se han sacado hasta lanchas hundidas, como lo hemos reportado aquí. Y bueno, poco a poco se está trabajando. Dice el gobernador que ha sido difícil lograr la remodelación de Playa Manzanillo, pero que bueno, se sigue trabajando en esta zona. Ahí en esta entrega de apoyos estuvo también presente el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete Quesada, quien también habló de los próximos pasos que se darán en esta remodelación de Playa Manzanillo. Y estuvo también Mario Moreno Arcos, el secretario de Desarrollo Social, quien precisamente habló un poco de este apoyo que se está dando como empleo temporal a aquellos que se han visto afectados por estos trabajos, Isabel. Pues esta es una de las actividades que el gobernador del estado va a tener hoy. Por la tarde te comento que en Acapulco va a tener un evento, ahí en la zona Diamante, en donde va precisamente a poner en marcha una reunión nacional que se va a tener de, se llama el Congreso Nacional de Justicia Administrativa en México, Reformas, Logros y Retos, evento en el que bueno, pues va a estar ahí presente y en donde se espera que estén también presentes representantes de tribunales de justicia administrativa de todo el país, Isabel. Pues estaremos muy al pendiente y seguramente toda la información se la estaremos haciendo llegar a través de nuestras diferentes plataformas, así que lo invitamos a que esté muy pendiente. Gracias Juan José por esta información. De nada Isabel, hasta luego. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, lo invito a que se quede con nosotros porque al regresar tendremos una muy interesante entrevista de una oportunidad para quienes quieran prepararse en el ámbito artístico, así que quédense con nosotros, regresamos en vivo. Cada día somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor, deja que todos conozcan esa realidad. Te invitamos a mandar tus videos con la información que todos debemos conocer, los hechos que son noticia o las denuncias que las autoridades deben atender. Haz de Acapulco News, tu portal de noticias. Envía tus imágenes al correo notiacapulco.com o al WhatsApp 7442-532338. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por seguirnos a través de la página Noticias Acapulco News y gracias por todas sus interacciones. Y como le comentaba antes de irnos a la pausa, bueno, pues hoy me acompaña aquí en el estudio el licenciado Héctor Mújica de la Secretaría de Cultura porque nos vienes a platicar sobre el arranque de las escuelas de iniciación artística aquí en el puerto de Acapulco. Bueno, y en otros municipios, ¿no? Así es, Isabel. Gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy emocionados y muy contentos por esta apertura de estas escuelas de iniciación artística asociadas Guerrero, que es un esfuerzo del gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de Cultura y sobre todo con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto hay que mencionarlo muy claro porque el INBA es quien trae estas propuestas al Estado por primera vez. Ese es un programa federal que en otros estados se lleva a cabo, pero es la primera vez que la tenemos en Guerrero. Y es por eso tan importante que los jóvenes entre 14 y 18 años que tengan esta inquietud artística o esta necesidad porque de repente ya necesitamos comunicarnos en el tema del arte vayan a inscribirse porque estamos casi a punto de iniciar las clases. Las clases empiezan la semana próxima, el 10 de septiembre. Y bueno, esa es la invitación abierta a todo el público, a todos los jóvenes. Las clases serán por la mañana. Y bueno, en esta primera fase de las escuelas tenemos cuatro sedes, que es bien importante. Cuatro sedes, cuatro escuelas que se van a abrir en el Estado. Y bueno, pues en Acapulco estará en el Centro Polideportivo Cicir Renacimiento. Ahí van a estar las instalaciones. Tenemos otra sede en Taxco, en el Centro Cultural Casa Borda, que está muy céntrico ahí en el Zócalo. La otra sede es en Ajuchitlán del Progreso, en Tierra Caliente. Aquí va a estar en la Escuela Primaria Ramón Álvarez. Y nuestra cuarta sede es en Chilpancingo, en el Palacio de la Cultura. Estas cuatro sedes van a iniciar la semana que entra y estamos ahorita en inscripciones abiertas. Ok. ¿Las cuotas son cuotas de recuperación? Me imagino que son como mínimas. ¿Cómo se maneja? Sí, claro que sí. Esto obviamente es en apoyo a todos los jóvenes interesados. La inscripción es totalmente gratuita. Todas las personas que vayan a inscribirse dentro de este rango de 14 a 18 son bienvenidas. Y la mensualidad, como tú bien lo apuntas, es una cuota de recuperación. Hay diferencia en algunas escuelas. No todas son generalizadas con la misma cuota. Por ejemplo, en Tierra Caliente está en 100 pesos el mes. En Acapulco está en 250. En otras en 180. Entonces, tienen que preguntar directamente en cada sede para que sepan exactamente cuál sería la cuota de recuperación al mes. Yo les quiero dar las direcciones, si me permites. Sí, adelante, adelante. Para que vayan a www.secretariedeculturaguerrero.gov.mx. Ahí tenemos un flyer con todos los teléfonos donde está cada una de las sedes. Y también en Facebook, Secretaría de Cultura de Guerrero. Ahí va a mostrar también toda la información. Para que ellos lleguen y se inscriban, hay unos requisitos muy sencillos que tienen que llevar. Que es la copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, tienen que llevar el CURP, un certificado de estudios hasta donde va el chico y tres fotografías tamaño infantil. Que no es limitante si no cubre, a lo mejor, no sé, que no tenga la secundaria o algo así. Con que lleve su certificado de estudios, ya con eso vaya. Así es. Y yo creo que también es muy importante mencionar que esta oportunidad de estas escuelas de iniciación artística son como una especie de carrera técnica o de carrera que les va a permitir a los muchachos iniciarse y especializarse en un arte, ¿no? Y continuar profesionalmente. Esto que mencionas es bien importante porque no es un curso, no es un taller, es una carrera de tres años. El primer semestre es un tronco común porque tenemos cuatro disciplinas. Tenemos la disciplina de artes plásticas y visuales, está música, está teatro y danza contemporánea. Entonces, si alguno de los chicos en el tronco común descubre que lo suyo es la danza contemporánea, pues va a dirigirse al segundo semestre completamente. Y el resto del tiempo, ¿no? Exactamente. Y el resto de la carrera a esta disciplina. Y esta vinculación que se tiene con el Instituto Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, si el chico dice, no, es que yo quiero seguir adelante, ¿les va a permitir ir y solicitar el ingreso a alguna de las escuelas? Fíjate lo interesante de tener una escuela de esta magnitud, con este empuje del limba, es que vas a salir con un reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a cualquier otra escuela de México, es nuestra casa máxima de arte. Entonces, con ese reconocimiento, pues las puertas se te van a abrir. Claro. Entonces, para que sigas y continúes tu perfeccionamiento artístico. Oye, pues es súper oportunidad, la verdad es que además son espacios en que los muchachos a lo mejor están descubriéndose sus gustos, sus inclinaciones hacia actividades, a lo mejor no las deportivas, porque para muchos el deporte no es lo nuestro, pero sí lo es el arte. Así es. Y es muy importante que se abran estos espacios. Claro, desarrollar la creatividad, este, en fin, el arte te llena el alma, entonces yo quiero de verdad invitar a los chicos a que no les den miedo, que vayan, que se animen, que rompan con los tabús y que aprovechen la oportunidad, porque además también queremos que el limba se dé cuenta que en Guerrero nos interesa, ¿no? Y que hay talento. Eso sí, definitivamente, lo hay y lo hay, pero hay que profesionalizarlo. Claro que sí. Héctor, muchísimas gracias. Como al contrario, gracias a ustedes. Pues este es tu espacio. Gracias. Y estamos muy pendientes de todas las actividades que realiza e impulsa la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. Pues ahí está, ¿eh? Para los interesados en Ajuchitán del Progreso, en Acapulco, en Taxco de Alarcón y en Chilpancingo, ya el próximo lunes arrancan las clases de estas escuelas de iniciación artística. Y en más apoyos que se ha dado, pues en el área de educación, también se han dado impulsos a la comunidad politécnica. Esto con una inversión de más de 250 millones de pesos en las que el gobernador del estado ha encontrado y ha apoyado la entrega de edificios que van a servir para más de 900 alumnos que están estudiando en estos espacios. Y ya se entregaron estos edificios que cuentan con aulas, multimedia, con laboratorios, con espacios de diferentes tipos, con los que seguramente la preparación de los alumnos será muchísimo mejor. Y también se están entregando para otro edificio más dentro de la comunidad politécnica de estas escuelas y universidades tecnológicas. Se entregó un edificio para la especialización de gastronomía, misma que cuenta con cocinas y con espacios propios para el desarrollo de estas actividades. Y bueno, mire, me voy a ir a una pausa porque regreso con más información que seguramente le va a traer a usted un espacio para que pueda desarrollar actividades aquí en el puerto de Acapulco, mismas que se están realizando como Acapulco en voz alta. No se vaya, regresamos en un momentito aquí en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Fíjese que la Orquesta Filarmónica de Acapulco realiza su segunda temporada de este 20 aniversario y también está realizando sus conciertos didácticos con lo que está celebrando esta festividad y se está presentando en diferentes planteles del puerto de Acapulco. El objetivo de los conciertos didácticos que realiza es promover una cultura musical en los niños y niñas de Guerrero a través de pláticas dirigidas por el maestro Eduardo Álvarez, el director de la Orquesta Filarmónica, donde de una manera amena y muy divertida les explica a los estudiantes los conceptos básicos de la música, los instrumentos que se utilizan en una orquesta, así como las secciones que la integran. En esta segunda temporada didáctica, la OFA tiene contemplado realizar un promedio de cinco conciertos en coordinación con las Secretarías de Educación de Cultura Guerrero, visitando directamente planteles educativos ubicados en las colonias de la periferia de Acapulco, como La Sabana, El Coloso y algunas otras, y coadyuvando a las acciones de reconstrucción del tejido social. Y en más actividades culturales que usted podrá disfrutar junto con su familia, continúa Acapulco en voz alta, escritores de verano dos mil dieciocho. Las actividades donde se realizan lecturas de atril y de diferentes tipos se están realizando en la Plaza Anfitritas. Bueno, ayer por la lluvia se tuvieron que mover a las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Cultura, pero seguramente hoy van a continuar ahí en la Plaza Anfitritas, que es su lugar sede, en punto de las siete de la tarde. Esto es en la glorieta, en frente del rollo Acapulco, en la glorieta de Costa Azul. Hoy se va a entregar el reconocimiento al ganador del cuento aquí en el puerto de Acapulco. Y bueno, mire, en más información que nos acaba de llegar, pues una diputada se afilia a Morena en conferencia de prensa de la fracción parlamentaria de Morena. Se anunció la adhesión de la diputada perredista Celeste Mora Eguiluz a su grupo parlamentario, por lo que ahora suman ya veinticuatro integrantes, siendo mayoría absoluta. Y esto en cuestiones de política. Y mire, más información que se está generando en la ciudad capital. Salvador Bello nos va a platicar respecto de la postura que tienen los productores de mezcal de Guerrero. Pero antes, esta declaración que hizo la diputada Celeste durante su manifiesto de adhesión a Morena. Vamos a escuchar. Me ha quedado con mucho gusto, sin ningún cargo de conciencia, porque creo que así lo marca la historia. Así me marca mis ideales, mis convicciones. No ha sido a cambio de absolutamente nada más que lo que me dicta mi conciencia. Creo que esto es lo correcto. Si aquí podemos, si desde aquí, les repito, podemos lograr ese cambio que requiere nuestro país desde Guerrero, pues lo hacemos con mucho gusto. Están las declaraciones hechas por la diputada Celeste Mora, ahora de la fracción de Morena. Y mire, como le decía, me voy a enlazar nuevamente con Salvador Bello, porque esta mañana los productores de mezcal de la entidad manifestaron su postura respecto a la entrega de la denominación de origen de este producto. Tú estuviste ahí, Salvador. Buenas tardes. Nuevamente, ¿qué información se generó? ¿Adelante, Salvador? Salvador, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Bueno, hay algunos problemas con Salvador. Mire, le quiero comentar que dentro de estas situaciones que se han estado presentando en últimos días allá en el área de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, por estos encuentros que se han dado entre porros de algunos planteles, pues se realizó una marcha por parte de estudiantes de muchas de las escuelas pertenecientes a la UNAM para exigir la salida de los porros del plantel de la Casa Máxima de Estudios de nuestro país, de la UNAM. Vamos a escuchar esta información que nos presenta Notimex. Alumnos de facultades y escuelas de media superior que integran a la máxima casa de estudios arribaron a la Torre de Rectoría para exigir una respuesta al rector, Enrique Grauje, ante los penosos hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre. A través de carteles y pancartas, los contingentes manifestaron su enojo hacia los grupos porriles. A rectoría también arribaron alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la UAM Xochimilco y de la Escuela Nacional de Tropología e Historia como apoyo hacia los alumnos de la UNAM. Fuera porros de la UNAM y el Goya fue lo que se escuchó a lo largo de la marcha. Al llegar a rectoría, alumnos de C.C.H. Escapotzalco plantearon sus demandas, en las que exigen maestros para cada asignatura y seguridad en los alrededores del plantel. Por otro lado, en un pliego emitido por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, exigieron esclarecer la presencia de Teófilo Licona, coordinador de auxilio UNAM, durante la agresión del pasado lunes en la explanada de rectoría. Con información de Mara Martínez, Notimex. ¡Hola! ¡Pesú, Pesú! Bueno, ahora sí ya estamos listos con el enlace con Salvador Bello en la ciudad capital, nuestro corresponsal. Nos vas a informar respecto de la reunión de productores de mezcal, Salvador. ¿Cuál fue su postura? Adelante. Sí, pues aquí líderes del Consejo Estatal del Magui Mezcal de Guerrero y del Comité Sistema Producto Agave Mezcal del Estado de Guerrero manifestaron su inconformidad y rechazaron la apertura indiscriminada de la denominación de origen mezcal. En conferencia de prensa, pues estos dos líderes se quejaron de que la denominación de origen mezcal se ha ampliado de cinco a nueve estados desde su publicación en el diario oficial de la federación. Los líderes mezcaleros señalaron que están convencidos de que abrir esta denominación de origen mezcal afecta la imagen del producto a nivel nacional e internacional, particularmente pues afectando a los productores de nuestra entidad, por lo que pues señalaron que esta actividad es estratégica y ha significado una oportunidad para la conservación y generación de más de seis mil empleos en más de ochocientas pequeñas dinatas, la mayoría artesanales, asentadas en seis de las ocho regiones del estado. Y pues estas familias, estas personas que viven de este trabajo, pues corren el riesgo de perder sus empleos si es que la calidad del mezcal se ve afectada debido a esta ampliación de la denominación de origen, por lo que solicitaron pues que ya no se permita que más estados sigan ampliando a esta denominación de origen de mezcal con la finalidad de que pues esta se mantenga con buena calidad y que los mezcales que se vendan con esta denominación de origen pues sean certificados a nivel nacional. Por otro lado, hay que comentarles que hoy hubo una protesta aquí en la capital, cerraron lo que es la avenida Ignacio Ramírez, lo que son pues amplificados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Estos pues principalmente son los que viven en la colonia Héroes de Guerrero de aquí de la capital, quienes pues pidieron que el alcalde Marco Antonio Leiva Mena los reubique, ya que pues esta fue la promesa que él hizo cuando sucedió este incidente hace un año y hasta la fecha pues ellos no han sido reubicados y pues siguen sin pues tener donde vivir o viviendo en sus casas pues dañadas por el sismo pasado, lo cual es riesgoso, pone en riesgo a la vida de ellos, de su familia en general, por lo que pues solicitaron ser reubicados a la brevedad posible antes de que se vaya el alcalde. Hay que comentar que ya está el proceso de cambio de presidente municipal, de entrega y recepción aquí de la presidencia municipal, por lo que pues ellos solicitaron que antes de que se vaya Marco Leiva cumpla con esta promesa que realizó. Bueno. Esa es la información que tenemos aquí en la casa. Muchísimas gracias, Salvador. Desafortunadamente no cesan las protestas y los reclamos a la administración municipal de Marco Leiva, allá en la ciudad capital. Oiga, y miren, más información y en actividades que puede disfrutar a partir de hoy, tanto en el puerto de Acapulco como en algunos otros municipios de nuestra entidad, hoy específicamente también allá en Chilpancingo, arrancó esta mañana, es el festival de documentales y de equidad de género, pero de esto nos tiene todo el detalle Gaby Arismendi. Gaby, por favor, adelante con tu información. ¿Qué tal, Isabel? Les saludo nuevamente a todos los que nos ven y como lo comentas, pues ya hoy finalmente dio inicio la muestra internacional de cine con perspectiva de género, conocida como MIG Género, que es un proyecto cultural en donde el objetivo de esta iniciativa, pues es acercar a los estudios de género y los derechos humanos a todo el público. La función inaugural de gala de MIG Género Guerrero 2018, como lo comentaste, se realizó esta mañana en punto de las 11 horas en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, con el filme documental finlandés, activista, activisti, del director Petteri Sario. Este documental es parte de la categoría ecofeminismos y se trata de una historia conmovedora y alentadora sobre la hija de un joven minero y su batalla contra una de las compañías mineras más grandes del mundo. Y comentarte rápidamente que el día de hoy, o sea, estas actividades seguirán el día de hoy en el Auditorio Sentimientos de la Nación en punto de las 6 de la tarde, no se lo pueden perder también los documentales Yo Interior y Tita Tejedora de Raíces, unos documentales pues muy especiales, no se lo pueden perder. Y aquí en Acapulco, en el Centro Cultural, a las 7 de la tarde, estará el documental How to Punk a Revolution, un movimiento cultural y social que comenzó a mediados de la década de 1980 como una rama del Punk. Por supuesto, estaremos dándole las fechas de las actividades que vayan surgiendo pues para que vayan y disfruten. Así es, Gaby, te agradezco muchísimo este reporte y estaremos muy pendientes, son muy buenos documentales que se exhiben en forma total y completamente gratuita ahí en los espacios dedicados a la cultura, espero que usted los pueda disfrutar. Y en más, pero de cosas que suceden aquí en el puerto de Acapulco y es que la verdad las atracciones como la tirolesa, la más grande de América Latina, le llaman la atención a todo el mundo. Y en esta ocasión fue Verónica Castro, ¿verdad Alejandro? Tú tienes más detalle, Alejandro Alarcón, buenas tardes. Buenas tardes Isabel, sí, como tú lo mencionas, la primera actriz Verónica Castro fue captada de vacaciones en el puerto de Acapulco. Pero anteriormente se la había visto disfrutando del show de Clavados en la Quebrada, junto a la presentadora de televisión argentina Susana Jiménez. Pero en esta ocasión fue vista y fotografiada lanzándose a sus 65 años en Éxtasy, la tirolesa más larga del mundo, encontrada aquí en el puerto. Cabe mencionar que esta información surgió cuando la página oficial de Éxtasy publicó el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde las fotografías en la que mostraba su felicidad al recibir a una grande de las telenovelas mexicanas. La protagonista de La Casa de las Flores se encuentra en este puerto, grabando también para un programa de la cadena de televisión argentina Telefe. Esa es la información que tenemos, Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Ni Verónica Castro se escapó de poder disfrutar este viaje largo por encima de la bahía de Puerto Marqués y pues ahí está. ¿Y usted se lo va a perder? Pues ahí está. La tirolesa lo está esperando cuando usted se decida. Y mire, hay formas de pasar el tiempo en el trabajo cuando uno se encuentra pues relajado porque no tiene mucha actividad ahí en su lugar de desarrollo de actividades laborales. Puede entretenerse como lo hicieron estos despachadores en una gasolinera. ¿Quién quiere verlos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué, güey? No, vamos, güey, sígale, güey, que está corriendo la cinta, güey. Con narración y todo de la triple A, pues, ¿qué cree? Justamente fueron personas de la triple A quienes manejan el tweet de esta agrupación luchística, quienes ahora se dieron a la tarea de lanzar un mensaje a través de su Twitter pidiendo que aquellas personas que conocieran a estos dos jóvenes, pues, por favor, los pusieran en contacto. ¿Por qué? ¿Qué cree? Pues, les van a dar unas clases de lucha profesional para que no se anden lastimando y cuando lo hagan, lo hagan pues como debe de hacerse. Así que ya tuvo su respuesta. Este video ya está circulando mucho por las redes. Así que si conoce a estos jóvenes prospectos, pues, ahí está para que reciban una preparación por verdaderos profesionales de la lucha libre. Con esto nos vamos, yo le agradezco muchísimo el favor de su atención y lo esperamos nuevamente mañana ya para cerrar la semana en punto de la 1.30 de la tarde aquí a través de nuestra página Acapulco News y también de la señal del canal 11 de Yusa Telecom. Yannis Pinzón, un saludo también a Elena Zapata, María José Fasaldierna, que nos están mandando mensajes a través de nuestra página. Y bueno, pues, Sandra Elena, que nos está sintonizando desde Cancún, también le mandamos un caluroso saludo desde el puerto de Acapulco. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Que tengan un excelente jueves, aproveche que casi es fin de semana, se puede ir a comer un pozole si se encuentra aquí en el puerto de Acapulco o en Chilpancingo. Y, pues, nos vemos mañana para terminar perfectamente la semana el viernes aquí en vivo. ¡Gracias!